¡Eh, po! ¡Ah! ¡Ah, tú limpias, tú limpias! ¡Uy, po, no quiero! ¡Ah, es una papelapa! ¡Ay, pobre, pobre! Ya, ya, tranquila, yo voy. Tranquila. Señora Charo. Hola a todos. Eh, Reina me contó que están viviendo aquí, así que vine a traerles este chifoncito de bienvenida y a ofrecerles mi apoyo. Me alegra que tengan un techo y espero que puedan salir de esa crisis pronto. Oye, tú, serpiente andina. ¿Qué? ¿Has venido a burlarte de nosotros? ¿Cómo se te ocurre, Isabela? He venido a traerles esto. Mamá, ¿qué te pasa? La señora Charo está teniendo un gesto bonito. Gracias por el chifón, señora Charo. Yo no me voy a comer esa cosa horrible y seca. Bueno, yo... igual los voy a dejar aquí. Solo vine a darles la bienvenida y a ofrecerles mi apoyo. Deciden qué hacen con él. Con permiso. Muchas gracias. Muy amable. Mamá, ¿se puede saber qué te pasa? La señora Charo viene con las mejores de las intenciones y te portas así. Nicolás, Nicolás, por favor, reacciona. ¿Todavía no conoces a esa gente? Esa tipa ha venido a burlarse, a humillarnos. ¡Bota esa porquería en la basura! Pinky, pero... Ay, pero no hemos almorzado y... Y en verdad yo ya tengo hambre. Y a mí ya me están solando las tripitas. Yo también tengo un poquito de hambre. Bueno... Ahora que lo dicen... ¿Qué pasa? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Esas son mis intenciones. Isabela cree que me estoy burlando y rechaza mi chifón. Ay, no le hagas caso, Charo. Debe estar muriéndose ahora que se enteró de que va a ser pobre. Bueno, el único que me agradeció fue Nicolás. Oye, sobrina, ¿no te molesta que el Nicolás ahora viva arriba de nosotros? Al frente, arriba. Me da lo mismo. ¿Con tal de que la Rubí no ponga un pie en esta casa? Al menos Nelly Francesca va a tener más cerca a su papá. Claro, bueno. Gracias. Permiso. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Llegó el nuevo pituco! ¡Uy! No voy a hacer caer a la peste esta casa. No, no, no. Nada de eso. Todo lo contrario. Yo no voy a cambiar por solamente el hecho de haber heredado la fortuna de Madan. Eso dices ahora. Pero si antes ya eras medio atorrante, ahora serás atorrante completo. Papá. Charo, dile a Pitufino, por favor. Papá, papá. Peter es un buen hombre. El dinero no lo va a cambiar. Espero que nunca te olvides de los amigos, ¿no? No, nada de eso. Y para dar fe de ello, he organizado una cena en nuestra casa. ¿Una cena? Una cena, cena. O una cena con bailongo. Bueno, después de la cena puede venir el bailongo. ¡Ay! ¡Abrarte a Chela, ¿no? ¡Y no va a Ché! ¿Ah? Qué bonito, Peter. ¿No sabes cuánto me alegra que vayas a hacer una fiesta justo después de desalojarnos? Joven Nicolás. ¿Qué hace aquí? Reina lo está alojando, Peter. Me alegra que tenga donde quedarse. Mejor no digas nada, ¿quieres? Mejor. Grace, ¿puedo ver a Nelly Francheca? Está dormidita. Bueno, entonces regreso más tarde. Permiso. Bueno, los espero en la noche. Gracias, Peter. ¡El Peter! O mejor dicho, señor Peter. Ahora que tiene plata hay que tratarle con más respeto, ¿eh? Señor Peter. No digas tontería, Félix. Llámame como siempre. Ese es el Peter. Es bacán, el Peter. Eso me gusta de ti, Peter. Oye, ¿he escuchado que vas a hacer una fiesta? Sí, esta noche. A mí me encantan las fiestas. Ah, mira tú, ¿eh? Sí. Bueno, nos vemos. Y, bueno, la gente no me invita, pero no me invita no porque no quiere invitarme, sino porque a la gente se le olvidan las cosas. No sé por qué se le olvida a la gente invitarme. Bueno, así son las cosas. Y ya no... Ya, si hace tiempo que no voy a una fiesta, Peter. Oye, y yo soy el alma de la fiesta, ¿ah? Cuando yo llego, la fiesta se pone en guay. Ya, ya, está bien feliz. Estás invitado. Gracias, Peter. Gracias, 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 Peter. Gracias en el máximo. ¿Me pones que te llevas pareja? Sí, pero con tu pareja. Manolo, ¿qué haces con esa camioneta? ¿Qué? ¿No eres dueño de todo? No me voy a ir en micro de trabajo, ¿no? Tú tranquilo, Peter Mackey. Y ahora que somos pobres... ¿Qué es lo que se hace para seguir viviendo? Ya no se vende. Buenas. Buenas. ¿Qué tal? Gilberto, mira, ¿me podrías vender esos pañalitos para adultos mayores? Podría ser, pero ¿va a pagar o no, pues? Mira, a su suyo a mí nos ha salido un cachuelo. En cuanto cobro, te pago. No hay problema. Si es así, sí. ¿Y qué cachuelo le ha salido a usted? Bueno, mira, se trata de... No sé, no sé. Me da vergüenza decirlo. No me diga que se va a dedicar a alguna indecencia. ¿Cómo irás a decirlo? Gilberto, por favor. ¿Quién se atrevería a pagar por...? En fin, vale. Ninguna indecencia. Se trata de... No, no, me da vergüenza decirlo. Permiso. Un ratito, un ratito. ¿No quiere tomarse un yonquecito con nosotros? ¿Yonque? Oiga, pero... ¿Esa no es una bebida para gente de escasos recursos? ¿Y ahora qué eres tú, pues, Yuracuchi? Mírate. Sí, sí, sí. Tienes razón. ¿Salud? Salud. Por el frío. Por el frío. Salud. Salud. Sí, sí, sí. Vale, claro. Sí, perfecto. ¡Hala, Nicolás! ¿Unas chelas? Sí, ¿por qué no? Nada, hermano. ¿Aló? Charito, yo quería conversar contigo. Sí, Isabela, te escucho. Te quería pedir disculpas por haber despreciado tu chifoncito y haberte tratado mal. Es que estaba un poquito triste y deprimidita. Está bien, disculpas aceptadas. Otra cosita. Mira, ahora que nosotros somos pobres como ustedes y ya no vamos a poder tener servidumbre, no tendré otra opción que cocinar para mi familia y yo de verdad que no sé. ¿Tú crees que me puedes dar algunos tips básicos, por favor? Por supuesto, encantada. Ya. Toma, no estoy mucho. Dale. A ver. 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 A ver.